Hola, soy Johan Leonel López Guerrero, coreback de Liga Mayor 2018 y medallista mundial, estudiante becado, que me ha brindado la oportunidad de representar a la comunidad UVM y de tener una formación profesional, por lo que te invito a participar en el sorteo UVM, ayudando a más estudiantes a obtener una beca. Además, podrás ganar un viaje a Madrid-España. ¡Participa!